¿Cómo así que te chantajeó? Sí, me chantajeó, me chantajeó. ¿No le dijiste que no tengo pruebas? Ay, obvio no, estúpida no soy. Pero me dijo que le tenía que entregar pruebas en dos días. Amenazó con meterme en el chantaje y con acabar mi carrera. Ella es la única que me puede entregar las pruebas y la que más cerca está en cochinarlo en algo y tener con qué frenarlo el jueguito. Necesito que me hackee una cuenta. Necesito que se meta el correo de mi jefe. Apunte los datos. Alonso Punto Jaramillo Aló, ¿qué hubo? No, es que en la piscina. Ah, ¿cómo así? No, 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 no. Allá nos vemos. Bien. Esto que no es para la planta, qué pereza. Ay. Se llama Alonso, cualquier cosa me decís. No, 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 no. No se me va quedando casi nada. Ay, ¿me haces un favor? ¿Puedo usar tu computador? Es que este, no sé, no sirve a internet. Tengo que llamar a sistemas. Sí, claro, dale. No me la apagas, me la has bloqueado, ¿listo? Dale, gracias. Supongo que me traes el informe que te pedí. Estoy esperando. Daniel estaba hackeando sus cuentas de correo electrónico. Y ahí saco las pruebas. ¿Qué? ¿Y qué es lo que tiene? Necesito algo más concreto. Ya le dije que estoy en esas. Lo que pasa es que necesito que él hable con alguien, poderlo grabar, comprometerlo, no sé. Necesito más tiempo. Tiempo, no hay tiempo. La convocatoria se cierra mañana en la noche. Y yo necesito esas pruebas ya. ¿Y a mí quién me garantiza que no voy a terminar también involucrada en todo esto, ah? Yo también necesito que usted... ¿Ya le está prendiendo a su amiguito o qué? Mire, usted no está en condiciones de exigir nada aquí. Le toca confiar en mí. No hay que otro. Solamente vine a decirle eso. Usted ve que mañana tiene las pruebas, no se preocupe, yo me las arreglo. Mientras tanto, déjese a borrar toda la evidencia que tiene en su correo. Lo que yo tenga que hacer no es asunto suyo. ¿Él ha estado ingresando desde el computador de la oficina? No sé, me imagino que sí. Ey, no te desgastes con esa grabación. Si él ha estado entrando a mi correo desde la oficina, con un informe que pida sistemas, no me cuento. Pídalo. No te desgastes con esa grabación. No te desgastes con esa grabación. No te desgastes con esa grabación.